Tengan ustedes muy buenas tardes amigos del fútbol. Afortunadamente tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube. Cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa sin lugar a dudas. Para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan. Y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. Sin duda alguna, este es un lugar muy impresionante. Todo un espectáculo que vale la pena sentir y disfrutar. A los que recién se suman a la transmisión. Estamos viviendo, sintiendo, disfrutando este partido. Recibe en zona peligrosa. Traba presiona y recupera el varón. La tira larga cerca del área. Todo sigue igualado, señoras y señores. Estamos 0-0. La abre el sector izquierdo. Buen pase. Atención, puede convertir. Y a ver si mete una buena contra. Puede estar el gol. Lindo centro desde lejos. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. Orbas Abad. Abre muy bien la defensa con este pase. Brillante resolución. Magnífico. Abre el juego y lateraliza el ataque. Rojas. Muy buen control. Sigue avanzando a pesar de la marca. Tira un pase largo al vacío. Tira un pase largo al vacío. O paso. La leja de su área. Esto será saque lateral. La juega bien hacia delante. Aquí se terminan los primeros 45 minutos. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol. ¿Qué opinión te merece esta primera mitad? Este equipo es tremendamente defensivo, Claudio. Jugaron un partido muy malo. En especial, los delanteros. La historia nos dice que estamos 0-0. Ojalá que en el segundo tiempo lleguen los goles. Ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando los segundos 45 minutos. Quiero creer que esto no va a terminar en 0. A ver, muchachos. Pongámosle un poco de emoción, por favor. ¡Le pegó al arco! Pero, por favor, así no puede ser. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. ¡Vamos! ¡Castillo! Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? ¡Rojas! El centro va directo al segundo palo. ¡Vamos! 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 Les cuesta entrar en juego, tira un hombre encima todo el tiempo! No está mal marcar con esa intensidad, pero tienen que saber que jugar al límite tiene sus riesgos. Y más en el fútbol de hoy, donde al menor roce, todo simula. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Solo quedan 15 minutos de partido. ¡Gran centro! ¡Despeja el arquero! ¡Están buscando meter el balón! ¡Buen despeje en zona peligrosa! ¡Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio! ¡Abre el sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Buen despeje en zona! ¡Buen despeje en zona! ¡Atención a ver si aprovechan el espacio! ¡Intenta alejar el peligro de su área! ¡Ya no queda más tiempo! ¡Esto se termina! ¡Es ahora o nunca muchachos! ¡Vayan todos al área! ¡Suena el silbato del juez! ¡Se ha terminado el partido!